Con este libro de hechizos desataré un poder ancestral Puedo causar desastres y hasta montañas derribar Todos los lagartos se alegrarán y cantarán Cuando convierta a los simios de Congo-Bongo en marionetas sin voluntad Muy pronto voy a hechizarlos Con mi poder los encogeré y como moscas los aplastaré Donkey Kong caerá y suplicará bajo mis pies Las bananas haré queso y no habrá nada que comer El holograma de Cranky en un frasco meteré Y lo usaré de lámpara y en mi cama lo pondré Soberano del universo sin duda yo seré Me rendirán tributo o los encarcelaré Pues muy pronto voy a hechizarlos Con mi poder los encogeré y como moscas los aplastaré Pues muy pronto voy a hechizarlos En ratones orejones los convertiré Como lo disfrutaré ¡Suscríbete al canal!